¡Suscríbete! 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 Y que será el deseo Y que será el deseo Y lo deseo Y que será el deseo Y que será el deseo No vemos con la bala de sonido No sinto la zona da vida Dice Dice Me lo he visto con la bala de sonido No me lo he visto con la bala de sonido No sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!